Regresamos al Rojo Vivo y les contamos que el alto nivel de contaminación en las grandes ciudades puede resultar en un gran problema a largo plazo para todos, especialmente para los bebés. Ellos hay que ponerles más atención, pero esa preocupación ahora puede ser cosa del pasado, ya que un hombre en Inglaterra inventó un aparato para librar de la polución a los más pequeñitos de la casa. Acá les contamos. Brizzi es la reciente invención para que los bebés respiren aire puro en zonas urbanas sin temor a la contaminación. Es una especie de cojín para descansar la cabeza que se coloca en las carriolas o coches de los pequeños. Contiene sensores y un sistema de ventilación con filtro que reduce hasta en un 80% la polución alrededor de la cabecita del bebé. Es justo a esa altura donde los autos arrojan el smog. El reto inicial fue crear un diseño que mantuviera limpio el aire en el área de respiración del bebé. Después lo llevamos a un laboratorio en la Universidad de Surrey y probamos cuánto podíamos reducir la contaminación. El sistema de filtro patentado tiene múltiples capas y está alojado en un cojín cómodo y flexible. Un lado del filtro tiene una capa de tela tejida para eliminar las partículas que hay en el aire por la contaminación industrial y el tráfico. La otra capa es de carbono para filtrar los gases nocivos como el dióxido de nitrógeno y el monóxido de carbono. Además del reposacabezas, Jossi Romano creó una aplicación para celular y un sensor BRISI portátil. El sensor recopila continuamente datos de contaminación por el área que circula y con la aplicación se va creando un mapa de calor que muestra las rutas que están más contaminadas que otras. Cuando el sensor detecta la contaminación, automáticamente se activa el ventilador y comienza a filtrarse el aire que respira el bebé. El producto tiene un costo aproximado de 67 dólares y funciona para recién nacidos y hasta niños de 4 años. La guapérrima Marjorie de Sosa firmó hoy su contrato de exclusividad con nuestra cadena Telemundo. No había estado nunca en la pantalla Telemundo y pues feliz de la vida.